¿Cómo se ha desarrollado el modelo de negocio? Nosotros estamos muy a gusto en cookers porque era una cosa que, pese a la complejidad que era, nosotros nos sentíamos cómodos porque era tu idea, tu bebé, tu tal, pero aquí nos han hecho ver también que una idea no vale nada, o sea, que tienes que pivotar y sobre todo encajar el producto con el mercado, lo más importante. A partir de ahí, construir algo que tenga un encaje en el mercado es mucho más fácil que si no lo hay, pese a la complejidad que es emprender.